No se frais, acabo de grabar un pinche ovni wey, cuando voy llegando a mi casa y pongo el teléfono para arriba del cielo, se ve a un lado del sol una bolita wey, una bolita y esa bolita de repente cuando agarro el teléfono, se va en putiza, y quiero que chiques ese video bien wey, con calma, para que lo veas wey, a lo mejor es un reflejo del mismo sol wey. Entonces checa el video wey, es la bolita que sale al lado del sol wey, ahí está esa bolita, esa bolita wey, si no, se nos sale la muñeca cara. Checa ese, checa esa bolita que está al lado del sol y como se va cuando me muevo wey, que es wey, es reflejo del mismo sol, una reflexión y cuando yo moví el teléfono se ve que se va en putiza, o que es wey, checa lo bro se frais. Ahí está, ahora...